ok amigos por acá les traigo otro review otra revisión de otro producto más es la jardín del bar y de 41 12 vamos a hacer la revisión pues esta bocina estaba revisando y pues al parecer guitar center la tiene y nada más esta es la versión nueva la versión vari 41 12 la versión anteriores 23 o 21 12 esta es la de 12 pulgadas déjenme contarles qué ayer la probé en guitar center y me quedé impresionado realmente de la versión anterior a esta además de la comparación con otros speaker con otras bocinas me he quedado realmente sorprendido del sonido que posee verdad dice que puedes a dice tu enable display es una pantallita que trae una aplicación en ios o sea en para tu iphone 2500 watts 5 entradas y estéreo inteligente vamos a revisarla realmente yo me quedé sorprendido no nunca nunca pensé que fuera a sonar de tal forma pues la versión yo escuchaba había escuchado la versión 21 12 o 21 15 esta es la de 12 pulgadas pero me quedé realmente impresionado del sonido acá trae a sonido acá trae a sus manuales de usuario verdad viene pues protegida y vamos a ver acá está allá qué es lo que nos trae que exista un talgo pesadita por para hacer de 12 pulgadas me imagino su su construcción es a ese robusta se puede poner de esta manera como pueden utilizarla como un monitor como dj móviles y de esa forma pues ajustarla a tu gusto además de poderle cambiar también el sonido para ajustarla a tu gusto verdad vamos a ver acá ahí está la harbinger 41 12 si se ve que es de un muy bien aliación de materiales verdad no es de madera ya casi nadie hace de madera sino que una combinación de materiales para hacerla más acústica su agarrador acá estos estas patitas que pues de hecho te sirven para si tú la quieres poner como un monitor si si la quieres poner como un monitor y es sólida es sólida no es liviana es sólida eso pues te indica que si tiene un buen bajo no no te va a mover a vivir a correrse de un lado para otra como algo otras tal vez de 12 pulgadas porque esta es la de 12 pulgadas si se ve que tiene su alineación el tamaño el tamaño si es si hace referencia a las 12 pulgadas pero el peso sí está pesado yo tengo unas electro boys de 15 pulgadas y creo que pesan igual pero realmente provee el sonido el día de ayer yo me quedé sorprendido el precio anda por unos bueno estaba en descuento pero normalmente anda por 380 y hoy la tienen en promoción entre 129 más a una un seguro que le pones tú anda por los dependiendo del seguro por 380 o 400 dólares acá en eeuu ok amigos acá tenemos ya la parte del menú y la parte de la amplificación en esta bocina así que vamos a encender para revisar un poquito el display y todos los ajustes en el setup de configuración ahí está la marca bari 41 12 de entrada te parece un un preset o tiene ya presentó ya tiene algunos establecidos verdad para que pues tú lo puedas usar de esa forma si te das cuenta por ejemplo acá en que aparece en club en forma gráfica de inversión de display de bajo si podemos reconocerlo o si pues nunca hemos visto esta forma de gráfica esta parte de aquí significan los bajos y a medida que va a bajar va va cruzando hacia la izquierda digo hacia la derecha perdón esto se convierte en los en los agudos si entonces si se dan cuenta donde dice trevo aquí le subo acá y tal vez se aprecia bien si va subiendo los agudos va subiendo los agudos o aquí podemos irlo bajando si tú quieres no es no son botones convencionales donde tiene su marcador aquí hasta acá sino que es un un display gráfico así pero aquí te das cuenta del brillo o de los agudos como podemos llamarle y acá el bajo si te das cuenta acá me voy a hacer la derecha y va subiendo esta partecita si entonces normalmente yo lo que hago es que lo utilizo con los bajos un poco más arriba en forma de u con el con el brillo hacia la derecha un tanto van subiendo acá pues podemos ver que van ahí establecidos le apretamos otra vez ya nos despliega el menú donde está home acá en el voicing significa que como quieres escuchar o ver tus presets hay club hay banda en vivo speak muchas veces solo para muchos lo quieren para micrófono este con los bajos muy 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 abajo donde pues no quieres también darle y acá en usuario 1 usuario 2 usuario 3 usuario 4 usuario 5 puedes establecer los presets o la configuración de ecualización que tú desees por ejemplo si tú le das en usuario acá entonces tú le subes o le bajas y ya le presionas acá y ya te lo guardas ya te guarda en usuario 1 a tu gusto para que tú no puedas cambiar ya te lo despliega en usuario 1 para que tú no le puedas cambiar si yo lo dejo en club aquí si no te gustan estas estos presets o estas pre configuraciones entonces tú puedes establecerlo a tu gusto le vuelvo a apretar o le vuelvo a presionar y ya me sale acá si yo lo presionó acá y lo dejo en club acá es como que otra vez es como que me lo guardas acá acá aparece en club a donde estará ubicado tu speaker en una pole mount o en una en un trípode pero acá dicen pole mount o como monitor o en una pared si lo vas a dejar ya fijo dos veces y te lo guarda si quieres cortar el sonido o si no vas para un sub o un subwoofer aquí lo apagas o le regulas de acuerdo a los que deseas que salgan de la cocina hacia el bajo ok luego master si tú solo vas a ocupar una a la izquierda o a la derecha dos veces y te lo guarda display acá hay mono o en link acá por ejemplo tienes tu salida directa si se dan cuenta bueno ya vamos a revisar esta parte de acá ya vamos a explicar un poquito qué es lo que trae acá pero es para el estéreo máster es es para todo lo que tiene que ver con tus salidas y limpiar otra bocina para que se te escuche este si la opción de la app si está habilitada o está deshabilitada para que tú lo puedas para que tú la puedas controlar la ecualización desde la aplicación o si lo quieres hacer acá deshabilitada o luego de esto tenemos el led enfrente pues trae un led donde tú puedes regular si quieres encenderlo o si o si lo prefieres apagado lc de dimmer esto significa que es la intensidad de esta de esta de esta pantallita se te va a opacar si quieres por 30 segundos si quieres nada más entonces ahí te explica que esta pantallita se te va a apagar al tiempo o si no quieres que lo haga y eso significa luego guardar tus presets o descargar tus presets o resetearlo así como de fábrica información barry 41.11 y la versión un menú muy amigable muy fácil de utilizar verdad y muy amigable también ok en esta parte si se dan cuenta acá tenemos guitar una línea o si tenemos guitarra o la queremos utilizar en línea en guitarra o en micrófono porque es importante puedes puedes pensar que te es lo mismo pero si tú por ejemplo conectas en línea tu equipo de dj móvil vas a vas a sentir que todos los instrumentos salen tal vez al mismo tiempo más sonoro o en la guitarra pues le da una amplificación una perdón una ecualización distinta igual que un micrófono recuerda recuerda que no es la misma ecualización de un bajo alto de un bajo en menos menos sonoro en un micrófono y así tiene 12 una entrada en combo auxiliar donde pueden entrar de un cuarto o xlr en el canal 2 en el canal 3 tienes los botones de encendido apagado si tú le presiona acá ya ahí con tu otro dispositivo o con tu dispositivo ya yo yo lo hice el día de ayer ya te lo ya te lo empareja y pues no vas a tener necesidad de usar cables y puedes utilizar la música o cualquier dispositivo a esta entrada cuando empareja saca este para pagarlo un auxiliar de 3.5 milímetros y una entrada mono de un cuarto en espiga ya esta parte de acá es el bajo el agudo para utilizar el display o el menú o el master volumen cuando lo presiono acá si te das cuenta acá si le presionamos el volumen y si yo le subo aquí ya te deja en cero si le bajo acá ya bajan los decibeles acá muestra los decibeles baja hasta llega hasta menos 80 y para arriba llega hasta 0 luego acá tenemos un mono una salida mono para limpiar mono verdad o estéreo acá acá hasta la izquierda es un mono acá acá es en estéreo estéreo máster o para limpiar una salida dice aquí te da el mensaje cuando lo pone el volumen máster y el bajo y los agudos estarán deshabilitados para utilizarlo aquí estás linkeando nada más link in link out o sea no vas a poder controlar esta salida con esto si tú lo dejas en el link in tú ingresas acá y quieres pasar por ejemplo tú quieres controlar un equipo sin que le subas o le baje el volumen a esto entonces lo dejas acá como te sale el mensaje acá luego una una salida ya por ejemplo si tú conectas para otra bocina entonces lo conectas de esta forma así que amigos esta es la harbinger body 4112 como la tenemos acá con sus especificaciones el fabricante dice 2500 vatios de potencia pues reales pues tal vez quizás pienso que a unos mil no lo probamos o no lo pruebo con sonido pues por los derechos de autor así que este es el menú ok amigos esta fue la revisión de la harbinger body 4112 espero que sea de mucha utilidad para ustedes y nos vemos hasta la próxima suscríbanse